Grupo San Pablo presenta En nuestro canal San Pablo México Nos encontramos en el 31º domingo del tiempo ordinario Y nuestra meditación se titula Había un hombre llamado Saqueo Tomada del Evangelio de San Lucas Antes de comenzar te recuerdo que cada una de las meditaciones Las puedes encontrar en tu hoja dominical el domingo Comenzamos Saqueo era un hombre rico Tenía como oficio recaudar impuestos Un trabajo bien pagado pero despreciado por los judíos En el Evangelio se narra que tenía curiosidad de ver a Jesús Cuando escuchó que pasaba y vio que la gente se arremolinaba en torno a él Movido por una inclinación de lo más natural Pasó por entre la gente Subió a un árbol porque era de baja estatura Aguantando las ofensas y las burlas Sin esperar lo que vendría después Jesús lo llamó por su nombre Y no solo eso, le dijo que se quedaría en su casa Piensa en la consternación En la alegría y en la admiración de Saqueo El gozo de aquel hombre Que sabía que por lo que hacía Dios no se fijaría nunca en él Jesús era criticado duramente Por fijarse en Saqueo Por ir a su casa Un hombre piadoso No puede comer en la mesa de un pecador De un impuro Que se ha hecho rico a base de trabajar para los opresores Que no le ha importado la suerte del pobre Sino que pague sus impuestos La historia de Saqueo Es la historia de cada hombre y mujer Que piensa o cree que Dios no lo mira Es la historia de amor de Dios Que mira los corazones de cada persona Que no se deja llevar por las apariencias La historia de Saqueo es la historia del ser humano Que busca a Dios en medio de sus ocupaciones Que hace todo lo posible por entrar en contacto con él Incluso caer en el ridículo Aunque piense para sí que no lo merezca Es la historia tuya y mía Cuando nos encontramos con la mirada de Dios Cuando escuchamos decir nuestro nombre Historia de amor que todo lo embellece Que hace surgir del corazón los sentimientos más nobles Más bellos, más humanos Saqueo no había encontrado un sentido a su vida Que no fuera el dinero Se había dejado llevar por lo material El encuentro con Jesús Lo llevó a transformar toda su vida Cuando Dios toca el corazón del hombre Nada vuelve a ser lo mismo Saqueo no será más un recaudador Sino un seguidor de Jesús Hasta aquí nuestra meditación No te pierdas nuestras reflexiones Suscríbete a nuestro canal Y da clic a la campanita Para que seas notificado de nuestro próximo video Tú también puedes colaborar En la evangelización de tu comunidad Con la ayuda de la hoja dominical El domingo Solo coméntale a tu párroco Y suscríbanse a Atenciónalcliente ArrobaSanPablo.com.mx Que el buen Dios nos bendiga a todos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!